El tema es el cajero, que ya durante estos días tenemos varios mensajes preguntando y bueno, nosotros por ahí le fuimos diciendo que las autoridades están en eso, así que lleva un tiempo, no es un trámite del día para otro, lleva tiempo. Y bueno, ayer el Intendente, por ejemplo, lo hemos informado, que estaba en reunión con el gerente del banco en Humoaca para poder que venga a depositar plata en el cajero. ¿Es así, Intendente? Sí, así es. Bueno, creo que esto fue un poquito complicado, por ahí creo que tenemos que entender el tema de la cuarentena también. Y si bien nosotros tenemos el depósito de la plata que se hace al cajero de la provincia de Jujuy, que siempre lo hacen la recarga a ellos, en esta vez no fue así, porque si Jujuy viene a depositar la plata acá, cuando vuelve tiene que hacer cuarentena, tiene que cumplir los 15 días. Entonces, por ese hecho que no se podía venir este Jujuy, o sea, ellos dijeron no porque perdemos personal y tenemos que reponer los demás cajeros que es de la provincia de Jujuy. Así que tal el caso que en una reunión con el ministro lo planteamos la semana pasada en Salta, de mi parte yo levé una nota a la gerente nacional, a Buenos Aires, mediante un MEI, donde se pidió el operativo del Banco Macro para que haga el pago de sueldo de las personas y de los abuelitos también que cobran por ventanilla, acá en Iluya. Y hasta hoy todavía no tuvimos respuesta de eso, se pidió también que se deposita plata en el cajero, bueno, intentaron venir dos veces, se volvieron, pero bueno. Llegamos, gestionamos con el ministro también, de que la plata se vino a depositar desde la ciudad de Salta, o sea, vino la gente de Salta, no vino Jujuy, es por esta vez o mientras dure la cuarentena, ¿no? Así que después que pase la cuarentena ya lo va a seguir haciendo Jujuy. Bien, intendente, eso sería uno de los temas entonces, ya, bueno, medianamente ya solucionado, ¿no?, a la gente que ya está en fila ahora. Y por otro lado también preguntarle, ¿no?, para aquellos que cobran en ventanilla, ¿cómo vamos a hacer este intendente? Porque hay gente que ya su tarjeta se lo ha vencido y no va a poder sacar plata en el cajero. Pero eso nos estábamos preguntando, ¿cómo van a hacer lo que cobran en ventanilla? Bueno, eso estuvimos hablando con el gerente, o sea, está en que me van a contestar, o sea, si hasta el lunes no tenemos respuesta, el gerente está en el tema, volvió a mandar por vía MEI la nota que yo le presenté el día de ayer. Entonces, si ellos autorizan, posiblemente entre la semana que viene, esté viniendo gente del banco a pagar a la gente que cobra por ventanilla. Y si no es así, o sea, de caso que sería contrario, que no pueda venir la gente a pagar acá, nosotros vamos a sacar turno para la gente, porque tenemos que montar un operativo, no solo de acá de Iruya, sino también de Volcanillera, de Rodó, Colorado, y bueno, de todas las comunidades que cobran por ventanilla habrá que notificar. Veremos un día adecuado donde vamos a pedir transporte, para acá, para Iruya, para Rodeo, para Volcán, tenemos que ir con un operativo, o sea, nos espera la policía de nuevo acá, en la entrada, de ahí van escoltados hasta el banco, la gente entra, cobra, y después de nuevo cada uno al vehículo, al transporte que los lleve y los vuelve a traer. Así que, de esa manera vamos a solucionar la problemática de todo lo que cobran por la ventanilla. Eso sería, Intendente, en caso, si no llegan a venir los pagadores de acá a Iruya, ¿no? Así es. Sí, porque si no, algunos dicen que van a ir a Moaca, y ya por ahí se confunden esto, ¿no? Que tenemos que ir a Moaca, entonces queda bien claro, si no llegan a venir durante la semana que viene, entonces van a tomar otras medidas, como recién aclaró el Intendente, que van a conseguir un transporte para llevar a esa gente que cobra por ventanilla, llevarlo y traerlo nuevamente a dejar en Iruya. Y hay muchos, ¿no?, que están con este tema, cobran por ventanilla y, bueno, no lo pueden hacer, porque sí o sí tienen que ir a la ventanilla y no lo pueden extraer del cajero. Eso sería uno de los temas que queden claros. También otro, ya que lo tenemos aquí al Intendente, preguntarlo si cuándo van a regresar a trabajar lo de la municipalidad, a pesar que están trabajando, ¿no?, recolección de residuos normalmente, aquí en las oficinas, sabemos que todos están en cuarentena, pero están presentes, ¿no?, los secretarios, el Intendente mismo, ¿no?, está trabajando y, bueno, en estos días estuvo en Rodeo, ¿no?, Intendente, estuvo visitando por ahí, viendo las necesidades de la gente, ayudando. Así es. Sí, al Rodeo ya es la quinta vez que vamos, porque se dio mucha emergencia para la zona, en tema camino y, bueno, venimos haciendo un trabajo en conjunto con la provincia, con lo que es Dirección de Vialidad de Salta. Entonces, tenemos hoy la Retropala trabajando en la Comunidad de Rodeo Colorado, mejorando los caminos, y la pala cargadora la tenemos acá, a cargo del municipio. Entonces, eso para nosotros es un avance bastante grande y también lo queremos sacar provecho, o sea, aprovechar el tiempo que nos dieron o nos prestaron las máquinas, de mejorar los caminos que realmente nos hacen mucha falta. En Rodeo hemos tenido muy complicados, quedó bastante caídos los caminos, se derrumbaron, había que hacer dos, tres muros, así que se tardó para dar el paso, ¿no? Estuvieron ellos más de doce días cortados, sin salida ni entrada, un buen tramo. Así que, bueno, después se procedió al enripeado, juntamente con el camino, digamos con el camión que estuvo tirando los áridos, para enripear, ya sea tierra, enripeo, y se hizo un buen trabajo. Pero bueno, se terminó de hacer un buen trabajo y felicitar a los muchachos que estuvieron trabajando. Yo también estuve ahí con ellos acompañando, viendo lo que hay que hacer, dónde hay que mejorar, dónde hay que hacer desagües, porque creo que de esa manera va a durar el camino. Pero después, bueno, vino otra lluvia y nos arruinó, así que todavía tenemos emergencia y se mejoró el camino, se pasó, digamos, la máquina, todo el camino a Luján, se dejó en buenas condiciones el camino a Luján. Eso también fui a ver esta semana, de paso a llevarle la harina que corresponde por el programa que entra de pan casero. Hicimos lo que es Luján y Rodo Colorado. Nos quedó pendiente Abresauce, Pantipampa, Vizcarra, bueno, ahí estuvimos repartiendo también unos bolsitos alimentarios, que bueno, que vino para los carentes de recursos. Si bien nos sabrán entender por ahí, digo, de que no podemos llegar a todo, porque a todos los municipios nos dieron un cupo bastante limitado. Así que en ese lado, por esa razón, estuvimos también visitando las comunidades, charlando con la gente y viendo las necesidades. Si bien también trajimos tarjetas para cobrar para la gente ya dos veces, acá también salió un personal como vos, el André, salieron a buscar y bueno, y era la otra manera de hacerlo. Si no venía a depositar plata, yo creo que hoy nos íbamos también llevando más tarjetas de acá de la zona de Irullo. Entonces estamos atendiendo y por eso nosotros en lo que es la cuarentena, o sea, muchos personales eran muy afectados por el tema de emergencia de Rodeo Colorado y bueno, lo que es acá en Irullo también. Bien, Intente. Entonces muy pronto ya regresarían a trabajar con total normalidad todos. Sí, yo creo el lunes, porque la gente me pregunta y cuando vuelve a normal, creo que el lunes ya el municipio y todos los municipales van a trabajar normalmente. Bien, Intente. Y nos dicen qué hacemos aquellos que cobran en el correo de Jujuy, dice por ahí, Intendente. Y bueno, nosotros tendríamos que hacer lo mismo entonces, llevarle ahí con la gente que va a cobrar en Ventanilla para que lo cobren Humahuaca. Bueno, eso sería. Entonces otro nos dice, con el tema del cajero, ya está aclarado el tema, si no, cómo va a ser y si luego de esto van a seguir viniendo de Jujuy o Salta. Bueno, ahí lo explicó el Intendente recién. También otro tema, es el Intendente, el tema de la tarjeta alimentar. Dice cómo hacemos lo que nos entregaron. Ese es este nuevo aviso, dijo, ¿no? Sí. Desde el Ministerio de Nivel Nación. Sí. La tarjeta alimentar, o sea, va a venir incluida ahora en plata, en lo que tienen en cuenta ya. Y en lo que no tengan, va a venir al correo. Después de que pase ya todo esto, el tema de la cuarentena y todo, ya va a venir la gente a entregar y nosotros vamos a estar avisando con tiempo. Bien, eso sería los mensajes que nos van llegando por acá. Bueno, otros también nos preguntan cuándo van a ir para las otras comunidades. Dicen por ahí, Intendente, me estaba diciendo más adelante, ¿no? Sí, la verdad, la verdad es una deuda con todo. O sea, yo dije que yo no tengo drama en caminar, este, lo vamos a hacer. Vamos a llegar a Tranca, vamos a llegar a Matancía, vamos a llegar a Rodio, a Chiayoc, San Juan, a San Isidro tampoco fuimos. Vamos a estar llegando a San Isidro, a La Jiguera, a La Mesada, a Guairaguasi. Y bueno, todas las comunidades, creo que a Volcán fuimos ya una vez y bueno, la idea es estar estos días también por ahí porque, tenemos ahí algunas emergencias y que hay que cubrir eso. Bien, Intendente, eso sería hasta aquí, creo, ¿no? Las preguntas de la gente que le van llegando y bueno, de todo modo, por ahí, si en otra oportunidad, nuevamente va a estar aquí en la radio para seguir informando. Nosotros, yo cobro en Tilcara, dice por ahí, bueno, ahí van a tratar de solucionar este tema, cobro en Jujuy, dice, ¿cómo hacemos? Intendente, hay otros que cobran en Banco Jujuy, pero en Humuaca creo que se puede, ¿no? Si yo cobro en Jujuy. Sí. Exactamente, eso queda claro, entonces, si cobro en Jujuy, lo puede hacer en Humuaca, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a estar informando día a día, entonces, cómo van a gestionar las autoridades y bueno, si no llegan a venir rápido los pagadores aquí a Iruya, se tomaría esa medida, ¿no? Como lo explicó en primera instancia el intendente. Y bueno, también informarles para la comunidad de Rodeo Colorado que la gente había pedido mercadería, y yo levanté pedidos para acá, creo que se pasó a Mauro, que también le habían hecho un pedido, así que él está yendo y va a ir el viernes, va a estar mañana, va a estar por la comunidad de Rodeo Colorado. Y bueno, Volcán Higuera, estamos viendo ahí con Don Ángel qué día para que lleve el pedido para la gente, porque la gente, la verdad, no salió a comprar y no tiene mercadería y uno entiende eso, entonces estuvimos sobre el tema, nosotros llevamos algo y bueno, ahora estamos viendo con los comerciantes para que ellos entren. Así que, de todas maneras, siempre hemos estado escuchando y siempre hemos estado pendientes de la gente, si bien no acá, porque acá por ahí, en los comercios, todos tienen el depósito, dentro de todo podemos comprar y no nos falta, como pasó en Rodeo Colorado, pasó en Abresauce, bueno, ahí también fue Mauro que fue a vender y bueno, pudo solucionar solo esa comunidad, entonces la comunidad de Rodeo quedó porque nosotros llevamos unas cuantas cosas y quedaron muchas gente sin comprar y necesitan, o sea, necesitan lo que es lo básico, la harina, el fideo y el azúcar, bueno, esas cosas. entonces estamos pendientes como también de Volcaniguera, vamos a ir y vamos a llegar, bueno, ayer pudo salir una familia y bueno, llevó algo, así que, creo que las comunidades y en otras comunidades, la verdad que, como yo decía la vez pasada, tenemos algo en nuestro depósito, a veces compramos y bueno, la podemos pasar y la podemos remar y por ahí con el que compra día a día es un poquito complicado, entonces no todos estamos en las mismas condiciones a veces, yo vengo también de la comunidad de San Isidro de que nosotros también antes sí nos compramos en el depósito, teníamos un par de cosas como que si se ponía complicado para llegar y ir a ir por el río por la lluvia, teníamos para pasar el verano y bueno, así pasa en todas las comunidades, uno se guarda, tiene su pequeño depósito donde compra, pero en otros lugares no, a veces no se puede porque no nos alcanza por esas cuestiones y bueno, nosotros tenemos que estar pendientes y por eso hemos estado pendientes, hemos estado saliendo y hemos estado atendiendo lo que es la emergencia, con esto no, o sea, no quiero decir que solo, o sea, Rodó que fuimos, más veces Vizcarra, Luján, nos estamos desatendiendo de las otras comunidades y bien la idea es llegar, pero comentarles lo que es Vizcarra o lo que es Luján, en cuatro años nunca se pasó la máquina, o sea, cinco años me decía la gente que no habían pasado la máquina, que los caminos estaban destruidos, bueno, era una emergencia para que ellos pudieran salir y también para que ellos puedan hacer pedidos porque ahí me decían Vizcarra, acá no quiere entrar nadie porque los caminos están en malas condiciones y nadie se anima a entrar, así que hoy pasamos todo, quedó bastante lindo los caminos, aluján lo mismo, así que entonces hoy creo que cualquier comerciante se va a animar a entrar. Bien, Intente, hay una más pregunta, si tenemos el camino, ¿cuándo lo arreglarán? Dice, para Rodio y Chillayoc, seguramente más adelante, ¿no, Intente? Sí, para la comunidad de Rodio, este, buenas noticias, este, venimos haciendo un trabajo ahí con Vialidad coordinado, una planificación, hemos pedido, este, hablamos varias veces, dos, tres reuniones, bueno, hicimos buena amistad con el director de Vialidad, así que, creo que vamos a meter la máquina de Vialidad como para terminar el camino hasta la comunidad de Rodio, de Rodio y, digamos, Chillayoc, hasta donde tiene que llegar hasta Laura Colorado, que era el deseo de todos, así que sobre eso vamos a trabajar. Bien, este, también en la comunidad, bueno, eso está recién estaba hablando el Intendente, este, el tema del volcán, dice, también cuándo va a ir y sería lindo ampliar el camino carretero, dice por ahí, Intendente, sí, eso también más adelante, ¿no? Lleva el camino, pero sí está, si llega en vehículo a este volcán, ¿no? Así es, sí, este, como volcán Niguera, la verdad que necesita ampliación de ese camino, es verdad, y como también, este, si vemos, este, este, el camino de, de rodeo colorado, también necesita ampliarlo, que abra el campamento, toda la parte para abajo, así que sí, hay necesidades, pero primero vamos a tratar de terminar lo que es el camino a rodeo, y después ya iremos abriendo otros caminos que hemos planificado por ahí con vialidad, y también después, bueno, hay que ver la ampliación, así que mientras se pueda, vamos a ir trabajando, y vamos a ir viendo cada necesidad de cada comunidad, o el planteo que hacen de los caminos también. Bien, Intendente, yo creo que eso sería, ¿no? El día de hoy, aclarando algunos temas, y bueno, en otro oportunidad, nuevamente lo vamos a tener aquí en la radio. Gracias, gracias, y bueno, decirle a la gente que la verdad que muchos entendieron con esta pandemia este virus, el COVID-19, se quedaron en casa, si bien en las comunidades no estamos restringidos, porque creo que no se puede parar la actividad, lo que es la agricultura, ¿por qué? Porque si no cavamos la papa, a poner un ejemplo, hay que cavar en esta semana, no lo hacemos, la papa se pudre, se gusana, entonces esa actividad no podemos parar, como también la cociencia de la haba, de la arveja, y bueno, todo lo que es producto nuestro, de lo que producimos, tanto capaz para vender y otro para el consumo propio de nosotros, entonces esa actividad no se puede parar, creo que hay que seguir, y bueno, ahora creo que se va a retomar todo el tema de lo que es también la construcción y esa cosa, porque el que trabaja en la construcción y vive de la construcción necesita trabajar, así que es muy importante que eso nosotros en el comité operativo lo vamos a plantear y para ver que se vuelva ya todo a partir del lunes a trabajar normal. Bien, eso sería, Intendente, entonces, ¿no?, porque eso preguntaban otro tema de cómo hacemos, podemos ir al interior o no, nos decían, ahí ven los animales, las chacras, había gente que en estos días nos preguntaron ese tema y bueno, usted ya lo aclaró, entonces quede bien claro, ¿no?, podemos ir hacia el interior entonces, ¿no, Inté? Y sí, sí, bueno, ahora creo que vamos a tener una reunión en el comité, ya lo vamos a ver si es hoy o mañana, y ahí ya va a salir un comunicado también, lo estaríamos pasando por acá por la radio, este, la verdad que, o sea, creería que a partir del lunes tendríamos que poner todo eso en marcha porque hace falta, porque hay gente que está acá, que vive y siembra en el, en la comunidad donde viene, así que esa cosecha necesita ser levantada y creo que hay gente que tiene también su hacienda, que echa el valle y bueno, hay que seguir con la actividad y gracias a Dios mirá acá, hasta ahora, todo bien, no se dieron ningún infectado, no hay ningún caso y la verdad que, bueno, si nos seguimos cuidando, creo que la higiene tiene que seguir de todos los días, este, precaución a esta pandemia, tenemos que estar alertos, tenemos que estar pendientes y bueno, más que nada, pedirle a la gente que siempre podamos ser, este, cuidadosos con el tema, siempre el lavado de las manos es muy importante, siempre lo fue y a veces uno, este, no lo hace, pero está bueno que esto, que ahora, este tiempo que pasó para que la gente reflexione y podamos, capaz que hacer mucho hincapié en esto y podamos ya tomarlo como un hábito diario, o sea que ya sea de todos los días y la verdad que todo este tiempo creo que mucha gente ha podido reflexionar, mucha gente ha podido ver las cosas que pasan, nosotros hemos estado pendientes de todo, como digo, expuesto a todo porque salimos a las ciudades altas, salimos a Humahuaca, por el combustible, por otras cosas, este, siempre hemos estado, o sea, en contacto, pero la verdad yo confío mucho en Dios que sabemos que nos podemos contagiar o no, pero son cosas que puede pasar en la vida, pero todo pasa por él, o sea, todo pasa porque si es la voluntad de Dios va a ser así, entonces nosotros por ahí, yo en lo personal como cristiano evangélico, o sea, no temo esas cosas, no temo y yo dije, llegamos acá para ser representantes del pueblo y si tenemos que salir, tenemos que salir y si tenemos una reunión en Salta lo tenemos que hacer si hay que buscar insumos para nosotros, para el hospital, para el pueblo tenemos que salir y bueno, siempre hemos estado dispuestos, pero siempre con todos los cuidados y confiando mucho en Dios, por eso creo que mucha gente en este tiempo pudo pensar, pudo ver y meditar, meditar en que todos somos iguales a lo que yo siempre dije en la campaña, o sea, uno porque llega a ser intendente no es más importante que otra persona que trabaja ponerle en el campo, entonces todos somos iguales y eso es lo que la gente está viendo, o sea, en mi persona y lo que también está habiendo en este tiempo, o sea, el día que nosotros tengamos que enfrentar esta enfermedad, ni por más plata que el rico tenga, le va a salvar, así que creo que es importante que tenemos conciencia de que podamos ser solidarios con los unos con los otros, si nosotros somos solidarios y ayudamos a nuestro prójimo que pasa necesidad, a esto también va el tema el bolsito que entregamos, a veces uno está en buenas condiciones y tiene que pensar que no está, si bien no hemos podido llegar a todo y no lo vamos a llegar a todo, hay muchas comunidades que no van a recibir ni un bolso, ¿por qué? porque no nos alcanzó, dejamos con los chicos que están estudiando en Salta, así que, bueno, veremos la forma de pedir más y bueno, vamos a tratar de articular bien con los agentes sanitarios, enfermeros de cada comunidad para que eso nos vayan pasando en las otras comunidades que no hemos podido llegar para poder distribuir si nos dan más y bueno, que llegue a los que realmente lo necesitan, si bien a veces uno la verdad quisiera darle todo, pero, o sea, creo que también está la parte de ser humano, de que sea un poco humanista y podamos pensar en el que tiene menos que yo. Bueno, Intendente, desde ya lo vamos agradeciendo entonces y lo esperamos en otra oportunidad. Otra cosita, el tema de la harina que estamos entregando que viene del programa de pan casero, bueno, eso vamos a ir así dando las comunidades y dando lo que viene por mes como viene y va a ir saliendo y se va a ir repartiendo y se va a ir entregando a la gente, entonces, eso sí va a llegar a todos, o sea, tengan paciencia que sí va a llegar a todos lo que es la bolsa de ganas que son unos cuantos kilos que le damos acá a familia. Así que por ese lado creo que nosotros fuimos claros y si el programa viene para asistir a la gente con harina lo vamos a asistir con harina y lo que es programa de asistencia crítica lo estamos asistiendo y bueno, estamos llevando todo un registro y bueno, estamos trabajando por ahí también personal de la policía me pasó unas necesidades y ya estamos trabajando en el tema con lo que es asistencia crítica y bueno, eso vamos a articular ahí está Teodolina Mamani que está a cargo de la área entonces el hospital lo articula con ella y bueno, nosotros vamos a ir dando esas soluciones así que eso y la verdad desde mi lugar nosotros siempre vamos a estar para escuchar como yo dije van a tener un intendente con quien dialogar y un intendente que la escuche donde sea así que ya muchas gracias que tengan una buena Pascua y un momento lindo para reflexionar y que entre todos podamos tirar este barco remarla porque esta enfermedad o sea por ahí asustó a todos nosotros y la verdad que cuando uno ve lo que pasó en otros países es triste y es doloroso entonces pero si nosotros entre todos luchamos y remamos todos juntos creo que vamos a poder salir adelante así que nada muchas gracias voy a agradar mi lugar mi amor mi amor gracias